Tras el comunicado de la Iglesia Católica denunciando la falta de condiciones para unas elecciones democráticas, funcionarios leales al régimen atacaron a los obispos, mientras Ortega los calificó como curas del demonio. Este domingo, los obispos Báez y Álvarez mantuvieron sus alusiones a la realidad política nacional en sus mensajes religiosos. Basta de palabras de odio que dividen y hieren. Basta de autoritarismos irracionales que pretenden crear sociedades de pensamiento único donde disentir es un delito. Basta de acciones represivas que impiden la libertad de expresión y atropellan los derechos humanos. Una sociedad no se puede construir sobre el respeto y el despojo de la dignidad. Ni de la libertad de las personas, ni sobre agresiones y allanamientos. tenemos que aprender a encontrar en un modo más humano, con sumo respeto y mucha caridad. No nos robarán las fuerzas, no nos robarán la energía interior, ni la tenacidad de construir una nueva Nicaragua, un cambio en nuestra sociedad. No nos robarán nuestros anhelos de paz, de justicia y libertad. Hoy nos subimos a los tejados para gritar sin miedo que el pueblo nicaragüense está vivo y seguirá vivo porque es un pueblo que cree, que lucha, que trabaja por su dignidad. Gritar sin miedo que porque somos dignos somos libres y porque somos libres no tenemos miedo. y porque no tenemos miedo seguiremos creyendo, esperando, trabajando por nuestra paz, nuestra libertad y seguiremos repitiendo porque para ser libres nos liberó Cristo, no para ser esclavos, porque la esclavitud ya terminó.